Este jueves se presentó en Santa Úrsula un nuevo equipo de competición, RSC, con Raico Suárez como piloto e Indalesio Abreu como copiloto conocido por todos como el Caña Sport. Raico debutará en el Rally Villa de Adeje en el mes de abril, será su arranque en este deporte del mundo del motor. El RSC completará los rallies ya mencionados, el Villa de Adeje, participarán además en el Orbejame Norte, Granadilla e Isla de Tenerife. Escuchamos lo comentado por Raico Suárez, piloto e Indalesio Abreu, copiloto. Bueno, mi nombre es Raico González, el equipo nuestro es el RSC Team Competición y nada, vamos a esperar a ver si podemos hacer las cuatro pruebas que tenemos, los cuatro rallies aquí de la isla. Y si podemos, como está la cosa tan mala, a ver si hacemos alguna prueba de montaña también. Nada, agradecer a los patrocinadores que tenemos, aquí lo que nos ha hecho el amigo aquí del Bar Negramol, a mi chapista y amigo Pepe de DL Car, contenedores Frandón, construcción en las bovedillas, autobarra Mayos. También agradecer a mi amigo Santi Sport, más conocido como el freno mano, que es el que me ha echado la mano a montar el coche, a prepararlo y tal, que si gracias a él no, esto no se hubiera realizado tampoco. Y agradecer a mi copiloto de Indalencio, más conocido como el Caña, Cañasport, que es el que tiene más experiencia que yo, ya que yo voy a empezar la nueva temporada y a ver si me echa del lado derecho una mano a ver, si podemos empezar un rally y por lo menos terminarlo, que esa es la ilusión y las ganas que por supuesto que nos sobran. Esperemos a ver si podemos tener algo más de patrocinadores, ya que no tenemos mucho y para poder hacer, realizar todas las pruebas, que por lo menos los cuatro rallies, que es nuestra intención. Y nada, agradecer a todos los amigos, a mi novia Vanessa y a todos los que nos han ayudado a echar una mano para por lo menos que este sueño que siempre he tenido de correr en rally se me cumpla, agradecérselos a todos. Mi nombre es Indalescio Abreu, más conocido por el Cañasport en el mundo de los rallies. Nos encontramos esta noche presentando nuestro proyecto de cara a esta temporada 2014 en el bar Negramol, Santa Úrsula, que nos ha apoyado para salir con este proyecto un poco adelante. Estamos presentando nuestra montura que hemos preparado este año desde casi cero. Se trajo el coche ya con barras, pero se ha preparado todo al completo, se ha pintado dentro-fuera. La mecánica nos la ha hecho nuestro amigo Santi. Y bueno, en general, pues vamos a intentar hacer los rallies de aquí de Tenerife, el Villa Deje, el Rally Norte, Rally de Granadilla y Rally Isla Tenerife, perdón. Vamos a salir tranquilos, vamos a intentar meternos en el campeonato de promoción para ir cogiendo tablas y cogiendo reglas, más o menos, comparar con algunos tiempos de los demás competidores, puesto que también compiten con motores 1600. Y nada, vamos a intentar, yo tengo más experiencia como copiloto, he corrido ya varios años, y voy a ayudar a mi amigo Raico, a mi piloto, para que vaya saliendo adelante, que vaya aprendiendo, vaya cogiendo el pulso a lo que es estos rallies, que no es correr en la carretera ni hacer unas en cama, esto es otra cosa, esto es más serio y más rápido, y voy a intentar apoyarlo y ayudarlo en todo lo que pueda, para que las cosas salgan bien, y bueno, si salen las cosas bien, pues para el año que viene, volveremos a estar otra vez en el asfalto, y nada, dar gracias a todos los patrocinadores, al Bar Negramol, a Construcciones Bovedilla, Frandón, Bar Casa de Anitta, el taller de LECAR en Valle Guerra, que nos ha arreglado todo el coche, nos ha echado una buena ayuda, a Santi Sport, que es el copiloto, a Joel, el otro asistente, el otro mecánico de la asistencia, no sé, algunos se me quedan en el tintero, a M.M. Racing, a Gomas del Pitufo, va en la pólvora, a hacer la victoria en la pólvora, y no sé, se me queda alguno en el tintero que me perdona. Suerte a este nuevo equipo y las gracias a esas empresas que apoyan estos proyectos dentro del mundo del motor.